Muy buenas, como están, acá está su amigo Lily el ratón, espero que bien y en este video haremos últimas partidas con Penny en Brawl Stars, o sea porque ya se viene la actualización de Brawl Stars y ya no veremos a esta Penny, sino que la cambiarán por esta Penny que ven en pantalla, por lo cual extrañaré la anterior, pero el rediseño no está nada mal, ya que poco a poco se acostumbraran, y bueno gente ahora empezamos. Gracias por ver el video. 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 Ahora iré. Gracias por ver el video. 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 Y bueno gente. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si este video. Si este video. Gracias por ver el video.